Bayamo y el arte granmense cuentan ahora con un estudio-taller de excelencia. El mismo adiciona valor a la cultura de esta zona del oriente cubano y permite acercarse a la creación del maestro Raimben Freeman, notable artista que deviene referente del abstraccionismo pictórico en la región. Las puertas de la galería abrieron con la expo titulada De fin a principio, una propuesta contentiva de alrededor de medio centenar de obras que evidencian la solidez creativa de Freeman Ramírez. Dentro de los objetivos del espacio está que el público tenga mayor vínculo con mi trabajo, no tenga que esperar una exposición determinada cada cierto tiempo, sino que tenga más acceso al trabajo, a lo que estoy produciendo constantemente. A medida que se vaya trabajando o rotando exposiciones, el público tendrá la posibilidad de ver qué se está haciendo, por dónde va mi trabajo. He tenido la oportunidad de vivir varias etapas de Freeman y es notable la evolución que va teniendo Freeman de un punto a otro. De hecho, De fin a principio habla de eso, es esa propia evolución, de cómo la culminación de una etapa da lugar a otra. No es simplemente que se acabó la vida artística, sino que van surgiendo nuevas ideas, van surgiendo nuevas cosas, todo en función del arte, en función de la abstracción, que es lo que amamos. El nuevo espacio se encuentra ubicado en la capital granmense, justo en Amado Esteves, número 204, entre prolongación de General García y Martí. Allí se puede disfrutar de esta singular muestra. Sobre ella y su autor escribió el crítico de arte e intelectual cubano, Rafael Acosta de Arriba. Freeman es un abstracto nato. Su trazo es caótico dentro de un orden mental. Responde a una estrategia premeditada, al menos en sus esencias. Su pincel se desplaza libremente por la superficie de la tela, como siguiendo un ritmo melódico. El resto lo ponen el talento y el impulso creador. Dos fuerzas inefables. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.